Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, buenas noches, un saludo para todos Aquí inicia Furia Roja TV Temporada 2019, 11 años al aire Este es su programa, 100% de la América para hinchas de verdad En esta temporada 2019, 11 años al aire Con Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez, Cámara Producción Y con ustedes JJ, Tigre Morales Con las mejores noticias, la mejor información deportiva del equipo rojo Hola Mayra, bienvenida a Furia Roja Buenas noches Tigre, buenas noches Nelson Buenas noches a todos los televidentes Que rico volver otra vez aquí Ya iniciamos con buenas noticias Y con toda la información de América de Cali Que bueno empezar así, en las redes sociales igual este año Nos van a encontrar como Furia Roja TV Vamos a hacer los Facebook Live En la previa de cada partido de América De local o visitante Nos van a encontrar en todas las redes Nos van a encontrar acá Cada miércoles, 8.30 de la noche En la cita, en Claro Televisión En el canal 931 Con las mejores noticias de América Y que bueno abrir Mayra y televidentes este espacio Este primer programa deportivo del año Diciendo América empezó con pie derecho Ganó 2-1 Mejor dicho, yo estoy más que feliz Porque el día tiré al marcador Fue 2-1 Pues quería que empezara ganando Pero no se pudo Pero lo importante es que empezamos con pie derecho Es correcto América no hizo el gran partido No fue el mejor juego de América Pero lo bueno para el equipo Fue el segundo tiempo En Barranca Bermeja Los dos goles de cabeza El de cierre, el de Aristegueta Jugó bien el segundo tiempo Se trajo 3 puntos De una plaza muy difícil Donde América, Mayra Nunca había ganado Demasiado O sea, prácticamente es eso Que América no había podido ganarle Pero en los últimos partidos Que América había tenido con Alianza Tampoco había perdido Es correcto Pero por ejemplo En el 2017 La América, Hernán Torre fue allá Igualaron 3-3 Después del año pasado América fue a Barranca nuevamente Ya estaba Pecoso En septiembre más o menos El año anterior Empataron 2-2 Ahora fue con Pecoso otra vez Y ganó Y ganó Que fue lo importante Ahorita pues Falta corregir algunas cositas Que se vieron en el primer tiempo En el segundo también Pero fue mucho mejor Creo que nos quedamos con lo de América En la segunda parte Un equipo estructurado Bien armado Jugando bien a la pelota Con Jessus Con Buitrago Con Kevin Viveros Con Aristegueta Ojalá se repita esto El próximo jueves Este jueves 8 de la noche Con América En la segunda fecha Será local Frente a Deportes Solilo Exactamente Entonces vamos avanzando ¿No? Sí Vamos a hacer una pausa En nuestra primera pausa Comercial de la noche No se despeguen Ya regresamos Con toda la noticia Los invitados Y mucho más de la América Aquí en Furia Roja TV Vamos, vamos, Escalata Tienes que ganar Vamos, vamos, Escalata Tienes que ganar Con campeón Con campeón De verdad ¡Puena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En la calle 23, número 1869, en Belalcázar, todo barato, en Almacenes Baratillo, Medellín. Almacenes Baratillo, Medellín, ropa barata a la lata. Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del Colchón Primavera, lleva gratis Colchón Brisa. ¡Arriba sea ánimo con Águila Roja! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Cristian Motos. Servicio técnico autorizado AKT. Mantenimiento preventivo y correctivo. Sistema eléctrico, sincronizada. Venta de repuestos y accesorios. Atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 y 30 p.m. Sábado de 7 a.m. a 3 p.m. Jornada continua. Visítenos en la calle 25, número 8, 38, Info, Treg 17, 2, 16, 05, 46. Cristian Motos. Su taller de confianza. Avanza la noche. Seguimos hablando de América. Esto es rápido, Mayra, porque ya vamos para la segunda fecha. La primera estuvo fraccionada. La primera fecha del fútbol colombiano se jugó viernes, sábado, domingo. Y esta segunda fecha, esta segunda fecha, martes, miércoles y jueves. Esto es rapidito. Muchas veces el hincha se confunde. Uno sabe si ese partido es de la primera, de la segunda fecha o de la tercera. Hay confusión a veces entre los hinchas. Uno se enreda. Uno hasta mismo se enreda porque de tanto que le gusta ver el fútbol. Yo sé que hay hinchas americanos que nos gusta ver prácticamente todos los partidos de la liga. Pero sí hay como decir, ya uno no entiende el día que juega América. Hasta con los horarios. Y eso que no ha empezado la Copa Águila. Porque la gente pregunta, ve Tigre, ¿y ese partido es de la liga o de la Copa Colombia? Falta eso todavía. Ese torneo todavía no ha empezado. Hablemos de la liga. Noticias de América. Están en Cali ya los jugadores nuevos. Jason Medina, atacante paisa. Y Misael Riascos, que es un extremo. Es un jugador que es nariñense. Los dos jugadores estuvieron en Cali o están en Cali mejor. Pasaron los exámenes médicos y firmaron. La gente en redes sociales, ¿qué opina de estos jugadores nuevos de Riascos y de Medina? De los jugadores no quieren opinar mucho. Realmente, pues, hay hinchas que obviamente está la mitad y mitad. Que están los que critican y no dejan que llegue y ya le están tirando a todo el costal con toda la energía. Y están los otros hinchas que esperan mejor a que ya se junten con los otros jugadores, con los otros compañeros, que hagan un buen trabajo colectivo y en los partidos. El otro jugador es Gervasio, Gervasio Daniel Núñez, volante argentino, 30 años. Con él lo hablé ayer y me dijo, se reactivó el negocio y espero que al finalizar esta semana haya noticias positivas. Pues, Dios quiera sea que haya esas noticias positivas y que pueda venir aquí a América. Porque yo he leído por ahí que tiene muchas ganas de venir a esta institución. Y pues esperemos a ver qué pasa. Nombre raro, ¿no? Un nombre, sí, sin tocayo, Gervasio. Otro punto para los hinchas de América que sé que ha sido tendencia y llevamos con nuestro primer invitado de la noche que es Julián Guevara. Otro tema es, ¿por qué no jugaron Jopito Alba y Jonier Viveros? Jopito estuvo enfermo la semana pasada con una virosis. Hubo dos días que no pudo entrenar normal. Por eso no lo llevaron a Barranca Bermeja para la primera fecha. Y Jonier Viveros fue una decisión del técnico, de Pecoso Castro. Esperamos que en el partido de mañana, 8 de la noche, en la cancha del Pascual, América-Tolima, ahí nos vemos todos, pues ahí ya Jopito y Viveros puedan estar frente al conjunto tolimense. Pues ojalá Jopito se mejore y pues Jonier esperamos que muestre su máxima capacidad, así como lo demostró en el Unión, aquí con América. Tolima viene de perder la final de la Superliga el domingo en su casa, en Ibagué. América viene de ganar 2-1. Aquí están las reacciones, los invitados, un poco para que ustedes, los hinchas de América, se vayan interiorizando de los jugadores nuevos. Hoy, de las delicias de Pinino, estamos en el barrio Calima, en la carrera quinta con calle 70 en el norte de Cali, las delicias de Pinino, servicio de domicilio para toda la ciudad, 485-0606. Y este año, Furia Roja, estrenamos indumentación deportiva, muchas gracias a Escarlate Store, todas las prendas, todos los artículos, todos los souvenirs de la América con Escarlate Store. Ya les vamos a hablar más de esa firma para que la tengan muy presente y la busquen en las diferentes redes sociales. Escarlate Store, a nombre de la delicia de Pinino y con Escarlate Store, vamos con el primer invitado. Aquí está, Julián Guevara. Un saludo muy especial para todos. Muy bien, muy bien desde lo físico, desde lo futbolístico y ya esperando con ansias ese inicio de la liga. Es correcto. Bueno, Julián, cabeza de área, ¿es el puesto en que lo quiere Fernando Pecoso Castro? Sí, señor. Inicialmente esa es la posición que el profe considera donde yo me voy a desarrollar de la mejor manera y voy a aportarle lo mejor de mi fútbol para el equipo. Así que preparándome siempre de la mejor forma para ser importante en el equipo. Cualquiera que lo ve de manera de desprevenir, por la talla, Guevara, ¿es defensa central? Sí, no, defensa central, arquero. No muchos se imaginan que soy volante, pero espero que la talla me ayude en el juego aéreo para el equipo y hacerlo de la mejor forma. Y mi camarógrafo decía, ¿será que Guevara es primo de Andrés Cadaví? Muy parecido. Sí, sí, me han dicho lo mismo. Algunos amigos me molestan con eso, pero no, no, nada que ver. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de esa línea de tres que ya vimos en el cuadrangular de Bogotá? ¿Qué quiere Pecoso y Conde? ¿Qué quiere con ustedes, con Paz, con Guevara, con Sierra? ¿En esa línea de tres ahí en el medio? Bueno, desde lo individual, mucho equilibrio, mucha inteligencia táctica. Ser ese primer pase para los jugadores que están en la parte más ofensiva. Cuando el equipo ataca, respaldar la mayor cantidad posible a los dos volantes que jueguen por delante mío. Y ser importante para el equipo en la construcción y en la iniciación del juego. ¿Se considera Guevara un volante neto de marca o un mixto? Yo soy mixto, puedo ejecutar ambas tareas, pero ser cabeza de área es una posición que me sienta bien. Porque una de mis fortalezas es la construcción del juego y el buen pase. Pero ahí en esa línea de tres, digamos que el mixto es a tu izquierda. ¿Cierra, el que tiene un poco más de libertad para salir? Sí, los dos muchachos Paz y Sierra tienen la libertad de irse más al ataque, de pronto pisar más el área. Y mi tarea por ahora principal debe ser ser equilibrado para el equipo y ser tácticamente importante para poder conectar todas las líneas. ¿Trabajo suyo de mucho sacrificio, mucho orden, equilibrio de equipo, las coberturas? Sí, yo creo que más que sacrificio no es solamente correr, sino ser inteligente a la hora de correr la cancha. Me tomo la tarea de observar muchos jugadores del fútbol local, del fútbol internacional, ver cómo se mueven y cada vez aprenderle más a esos grandes, a los top, cómo se desplacen y se mueven dentro de la cancha para que los esfuerzos sean más cortos, pero más importantes para el equipo. ¿Qué aprendió Julián Guevara en Finlandia para aplicar en América 2019? La disciplina táctica, yo creo que ha sido el crecimiento más importante que he tenido en mi desarrollo como futbolista. Son muy estrictos, muy pegados a la ejecución de las tareas que dice el técnico. Así que yo creo que eso ha sido de lo más importante y en la parte física un crecimiento también importante, porque el fútbol es muy intenso, con transiciones muy rápidas de defensa-ataque y ataque-defensa. O sea que yo espero poner todo eso a disposición ahora de América. Rojo, rojo de mi vida, este campeonato sabe una alegría. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Para todos los gustos. Al alcance de todos los bolsillos. En la calle 13, número 23 C58, sector La Luna. Y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato. En Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del Colchón Primavera, lleva gratis Colchón Brisa. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Seguimos hablando de América. Las primeras cuatro fechas de América ya están definidas. Bueno, la primera, obvio, ya se jugó frente a Alianza. La segunda, mañana jueves, 8 de la noche, el Pascual contra Tolima. La tercera fecha, Mayra, el domingo. Una plaza bien compleja para el equipo siempre. Domingo, este domingo, 6 de la tarde, en Tunja, frente a Patriotas. Siempre es complicado para allá. Complicado. Con esa cancha tan horrible. Y la altura, es más alto y más frío que Bogotá. Bogotá está a 2.600 metros y Tunja está a 2.800 metros, sobre el nivel del mar. Y la cuarta fecha también está establecida, domingo 10 de febrero, en el Pascual. Domingo, 8 de la noche, precioso horario. Lindo. ¿Qué tal un domingo, llegando a la casa a la medianoche? América frente a Junior, partidazo, cuarta fecha, Mayra. Realmente, el partido que más me preocupa por la cancha, como por las condiciones, es el de Tunja. Realmente, allá es complicado para América siempre. América el año pasado no pudo, por ejemplo, no pudo ganarle ni a Patriotas ni a Chicó. No, no se pudo ganar prácticamente a esos dos equipos de la ciudad de Tunja. Sí me preocupa bastante las condiciones porque ahí hay partes de la cancha donde... Como con desniveles. Exactamente. Esa cancha no es la mejor del país. Bueno, de América para mañana, ¿qué queremos ver? América va a mantener la base, la base de Mayra y Televidente, la base de Smarlon Torres, Segovia, Sierra, Guevara, Jesus, Aristeguete y Kevin Viveros. Pero queremos ver una América jugando mejor. Se ganó. Y está muy bien. O sea, hay que mirar la tabla. América tiene hoy tres puntos, dos goles a favor, uno en contra, más uno en diferencia. Está muy bien. Pero el fútbol le falta más fútbol a la América porque el primer tiempo de Alianza no fue bueno. El segundo sí. Entonces queremos ver una América fecha tras fecha, partido a partido, con Pecoso, que mejore. Es eso lo que realmente los hinchas quieren y pues qué bueno sería que mañana estuviera Johnny Viveros, que hiciera como ese complemento con Kevin Viveros, da la casualidad. Con Kevin Viveros. O que arranca Buitrago al lado de Jesus o el Jopito. Podría ser eso. También podría ser eso. Y ahora la pregunta sería a Tigre, te la hago a ti y se la hago a los televidentes. ¿A qué arquero les gustaría poner? Ah, ese es un tema bien polémico. Eso es tema. ¿Cuál es el arquero que ustedes quieren? El arquero uno para el campeonato y para enfrentar mañana a Tolima. ¿Van a dejar a Bejarano o ustedes prefieren a Arleth Cadavid? Opinen en las diferentes redes sociales de Furia Roja TV. Estamos a nombre de Café Águila Roja, calidad certificada. Igualmente las delicias de Pinino, la mejor chuleta, la más grande de Cali y el mejor arroz con pollo aquí. En la Delicia de Pinino en Calima. Domicilios 485-0606. Estamos con Neal Televisión. Igualmente Maxi Ventos Quique. Super Giros, patrocinador oficial de la América. Almacén Baradillo Madallín. Ropa barata a la lata. Y recuerden ustedes, Escarlata Store. Todo lo que usted quiera conseguir, Mayra. Usted que es hincha de la América. Las camisetas. Las pantalonetas. La chaqueta. Los vasitos. Todos los souvenirs. Las bufandas que dicen América bien grande con el diablito. Todo en América Store. Bueno, pedidos aquí en Cali a nivel nacional. 317-563-6483. Es el número de contacto. Más adelante lo voy a repetir porque ahí van a conseguir las prendas de la América en Escarlata Store. Aquí está el otro invitado. Desde la Delicia de Pinino en Calima. Vamos a ver otro jugador de América para que ustedes lo conozcan. Cristian Flores, lateral izquierdo. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo y una satisfacción estar acá. Este grandísimo equipo. Tanto venía trabajando por una oportunidad así. Esperemos que con trabajo y con ganas se puedan sacar las cosas. América le viene haciendo seguimiento a Flores hace tiempo, ¿no? Yo creo que hace más de un año lo estaban siguiendo o querían que usted estuviera acá. Sí, bastante tiempo atrás hubo ese acercamiento, hubo esas charlas, pero nada se cuadró totalmente hasta que, gracias a Dios, se pudo dar ahora. Como digo, el tiempo de Dios es perfecto. Si no se pudo por unas cosas antes, ya ahora estoy acá y ojalá sea un año para todos. Se lo ha dicho, el tiempo de Dios es perfecto y ahora los une inclusive en esa coincidencia a Flores que venía de Alianza por izquierda, a Pérez que viene de Alianza, va a la derecha. Se unen acá y esperemos que tenga una excelente campaña. Sí, nosotros sabemos que en Alianza del semestre que estuvimos fue muy importante para nosotros. Hicimos un gran semestre. Personalmente yo creo que fuimos unos laterales contundentes que ayudamos tanto en el ataque como en la defensa. Se toca volver a retomar esa faceta. De lo que ustedes hicieron, Cristian, ustedes trabajaron muy bien en la Alianza, hicieron un muy buen trabajo, pero las exigencias y la presión es diferente, ¿no? Sí, claro, eso es totalmente diferente. Sabemos que esto es América, no da nada en comparación con la Alianza Petrolera. Sabemos que la hinchada, el equipo, la institución quiere grandes cosas y la presión, como tú dices, es diferente. Pero bueno, se trabajó muy bien y esperemos que este año también se trabaje muy bien. El primer objetivo deportivo de América, ¿cuál es? El primer objetivo es sumar los primeros tres puntos el domingo y de ahí en adelante seguir trabajando para poder ser campeón. Ese es el objetivo, ¿no? Que América sea finalista y volver a un certamen internacional como el sudamericano, los libertadores. Sí, claro, el objetivo es eso, meterse uno en finales y ya en finales pelearlo hasta la muerte para poder salir campeón. Y como tú dices, lograr un compromiso internacional que sería muy bonito. Correcto. Pues, Cristian, le deseamos lo mejor a usted, a la América, una gran campaña, una gran temporada. Y como usted dice, que América sea finalista y consiga cosas importantes en esta Liga Primer Semestre. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá así sea todo, que sea muy bueno para todos. Rojo, rojo de mi vida, este campeonato, dame una alegría. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Y este año en Furia Roja TV vamos a seguir con el posicionamiento de marca. Usted, amigo empresario, si quiere vincularse con nosotros, lo puede hacer. Marque el 334-4672. De Furia Roja TV, de NL Televisión. Visitamos su establecimiento, tenemos modelos de protocolo. Los visitamos con Mayra, con las niñas que siempre nos acompañan en el tema de mercadeo y publicidad, que es tan importante para todas las empresas caleñas y vallecaucanas. Vamos a hablar más de América. Mayra, hay más temas. Pero quiero preguntarte, ¿tú qué sigues en Twitter, en Instagram, en todas las redes? Ah, bueno, feliz cumpleaños para Carlos Bejarano, a propósito, que estamos hablando ahora de la encuesta. Para Beja, un abrazo, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Pero los temas tendencias para el hincha de América, ¿cuáles son? El del arquero, que ha sido muy polémico, que realmente la gente no quiere a Bejarano más. Ya se hicieron numeradas, ya se hicieron que no más Bejarano de titular, y otros que ya optan por que Cadavid sea el titular. Eso era lo que yo quería que ahorita me dijeras. ¿Cuál prefieres? La verdad, por rendimiento, hoy me la jugaría con Arleth Cadavid. ¿Con Cadavid? A mí me gustó mucho el partido de Cadavid en la Copa Fox con Nacional, y realmente él demostró buenas salidas, demostró bastante. Yo no olvido, yo no olvido más ir al pasado, Bejarano dio muchas cosas buenas a la América, eso en el 2016 en el ascenso, en el 2017 tuvo la valla menos vencida, ganó el guante de oro como el arquero más seguro de la liga colombiana, son cosas que yo no olvido, inclusive hubo gente que lo pidió para la Selección Colombia, sin poder serlo, porque él ya jugó con la Selección de Guinea Ecuatorial, pero ahora, pues al caído caerle, ¿no? El árbol caído hace leña. Es eso realmente lo que me molesta a mí en redes sociales, de saber que pues ya listo, un error listo, un error que fue desastroso realmente para nosotros, pero no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos de lo que nos regaló, ya de pronto yo sí estaría de acuerdo con que Pecoso le diera como en uno o dos partiditos, un descansito como para mirar a ver. Es correcto. Como para mirar a ver qué es lo que pasa con cada VIP, Bejarano entre los dos, y mirar posibilidades. Pecoso por ahora se la juega, hasta ahora el número uno para él es Bejarano. Exactamente, es eso lo que él quiere, que por ahora nadie lo critique, porque él pregúnta y la pregúntan en cada rueda de prensa, o sea, en los hinchas, para él el número uno va a ser Bejarano. Así es, la boletería ya está a la venta, América Tolima, para las ocho de la noche, boleta suelta, abonos también, hay promoción en la Tribuna Norte, con una boleta comprada, entran tres personas, dos adultos y un niño, entre 7 y 12 años. Pero hay que aclarar eso, ¿no? Porque solamente es si preparados, que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, y para este partido contra Tolima, solamente se va a utilizar esa promoción. ¿Cuánta gente va a ir al Pascual a ver a América Tolima? A ver a América Tolima... ¿Pesimista o optimista? No, yo quiero ser como muy radical en esta situación, y yo creería que por ahí unos ocho mil, diez mil. Ocho mil, ocho mil, diez mil, dice Amaira. Bueno, yo me la juego optimista, yo pienso que para América Tolima deben ir y van a asistir 15 mil personas. Dios quiera ser así. América viene de ganar, y nos visita uno de los campeones que es Tolima. Pero también hay que tener en cuenta que hay hinchas que están muy en contra, digamos como entre el dueño, el máximo accionista, y hay unos que dicen que no, que no van a ir porque ya he escuchado comentarios y los he leído mucho en Twitter, que dicen no voy a entrar este semestre al Pascual Guerrero, no voy a entrar. El diablo de la camiseta, Umbro y eso. Otro tema, que ya que lo nombras, el diablo de América. Eso ha sido realmente tendencia, no solamente hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Eso siempre ha sido tendencia. Y desde que salió... Y tema de nunca acabar, y eso que Umbro no ha hecho la presentación oficial de la camiseta del equipo, la camiseta de competencia en liga. Bueno, llegó el momento también, bueno, de saludar Neal Televisión, 334-4672, y así nos ubican en todas las redes sociales como Neal TV. Igualmente estamos a nombre de Maxi Eventos Quique. Y este año también vamos a estar durante toda esta temporada 2019 con Hotel MR, en Sameco, norte de Cali. Un sitio precioso. Hace pocos días inauguró en el quinto piso su restaurante bar New York. Y está con nosotros Gina Muñoz, para que hablemos del hotel, del restaurante, del bar y de todos los servicios que presta este prestigioso hotel aquí. En la capital Vallecaucano. Estamos haciendo la apertura de restaurante bar New York, ubicado en la terraza del quinto piso del Hotel MR. ¿Cuál es el concepto de ese restaurante bar? Sí, es un concepto lounge. Venimos con una idea contemporánea y moderna, orientada hacia toda la juventud de Cali, para que visiten el Hotel MR y el bar-restaurante New York. Vamos a estar en horario de jueves a domingo, de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Vamos a tener una carta contemporánea, una comida mediterránea, italiana y por supuesto la colombiana. Vamos a tener licores nacionales, importados, cocteles, cervezas de todas las marcas y buscamos posicionar nuestra propia marca. Vamos a tener la marca New York en toda nuestra carta. Pueden encontrar el salón de eventos, bar-restaurante, spa, gimnasio, salones para conferencias. Pueden encontrar nuestro bar-restaurante, ubicado aquí en la terraza del Hotel MR, como les comentaba, y pueden encontrar desayuno continental, desayuno tipo buffet y todos los almuerzos. Estamos pensando en todos los ejecutivos de la zona de Zameco y buscamos que nos visiten para los diferentes eventos, cubrir todas las empresas y todos los lanzamientos que tienen de la zona. Ha tenido una gran aceptación, ha gustado mucho la llegada de nosotros al norte de Cali, cubriendo Jumbo, todo el Valle del Cauca y por supuesto el centro de eventos Valle del Pacífico. Estamos a 10 minutos del aeropuerto, a solo un kilómetro del centro de eventos Valle del Pacífico y a solo 5 minutos de la arteria principal de Cali, que es la avenida Simón Bolívar. Esperamos a toda la comunidad caleña, vallecaucana, nacional, internacional, que nos visiten en nuestra terraza, restaurante Bar New York. Les tengo una super invitación, así es, para que no se pierdan el programa de este 30 de enero y todos los miércoles a partir de las 8 y media por Claro Televisión en el canal 931. Y cada 8 días estaremos en la previa para que no se pierdan cada transmisión que haremos para ustedes. Un saludo y abrazos. Vamos cerrando nuestro espacio deportivo Furia Roja TV, 11 años al aire. Nos viste Escarlata Store, una muy buena tienda de americanas para americanos. Un saludo para Tatiana, un saludo especial para Carolina. De americanas para americanos, Escarlata Store. Pedidos en Cali y en Colombia, el resto del país, al 317-563-6483. Todo lo que usted se imagine y lo que quiera de América lo tiene Escarlata Store. Una camiseta lo tiene, una balaca, una gorra. ¿Tú, por ejemplo, qué quieres hacer de América? Se le puede personalizar también, camiseta de América o un polito también lo puede personalizar. Yo, por ejemplo, voy a esperar a que me personalicen aquí el de atrás. Ah, bueno. Para que quede ahí de la mene. Mayra quiere que en la espalda le escriban su apellido, la mene. Ahí, ya. Las prendas de América personalizadas en Escarlata Store. Banderas, me gusta mucho lo de las bufandas que llevan al estadio. Las bufandas. Esas lo utilizan mucho en Bogotá, pero aquí también en Cali se ve chévere en las tribunas populares. Sí, en Europa sería bonito. Espectacular. A propósito, Mayra, de tribunas populares, la tribuna sur tiene un castigo de dos fechas, sanción de la alcaldía de Cali. O sea que en los primeros dos partidos de América, frente a Tolima y frente a Junior, solamente tendremos habilitada Norte, Oriental o Occidental y Sur, que está cerrado. Es eso, pues realmente yo me sigo preguntando y de pronto los hinchas siguen preguntando de qué es la sanción. Eso fue del último partido del año pasado, América Caldas. Al parecer hubo un mal comportamiento de algunos hinchas en el Pascual y la alcaldía tomó la determinación de sancionar. No fue la de Mayor, sino la alcaldía de Cali. Bueno, entonces ahí ya el Tigre les acaba de responder el por qué es la sanción, para que no queden desinformados. Ya saben que dos fechas estará América de Cali sin la tribuna sur. Correcto. Bueno, Mayra, en redes sociales, oficiales, ¿cómo aparece? Como la Mene Royal Piso 12 en Twitter y en Instagram. Y nosotros como Furia Roja TV en todas las redes. También busquen a Escarlata Store. Escarlata Store también está en Facebook, están en Instagram y acaban de abrir esta semana su cuenta en Twitter. Arroba Escarlata Store. Escarlata, una tienda súper espectacular, genial. Las prendas y todo lo de América. Aquí yo quedé encantada con el camibuso, realmente oficial de Furia Roja. Y realmente, aquí ya tienen clienta. Este año tendremos camibuso oficial de Furia Roja TV, rojo, blanco y negro. Señores, nos vamos. Muchas gracias a Escarlata Store. Gracias a las delicias de Pininus. Ustedes ya saben, tiene tres puntos en Cali. En Calima, igualmente en el Caney, en Torre de Maracaibo, 485-0606. La mejor chuleta y la más grande de Cali. Pidan también el arroz con pollo y muchos platos más, muchas delicias más. En la delicia de Pinino, 485-0606. Café Águila Roja, calidad certificada. Super Giros, Almacén, Bartillo, Medellín. Ropa Barata, La Lata, Maxi Eventos, Quique, Neal Televisión. Y todos los patrocinadores, aquí vamos a estar, Mayra, todo el año. En el Pascual, con América de local, de visitante, en los Facebook Live. Siempre al lado del rojo, todo el año. Es eso y les voy a recordar a ustedes que no se les olvide las previas de Furia Roja TV. Donde voy a estar prácticamente yo presente y van a estar acompañando. John también nos acompaña. John también, saluda a John, por cierto. Saluda a John, saluda a Lina Mosquera. A Andrea, a todas mis compañeras que realmente van a estar muy pronto acompañándome a mí más que todo. Y pues a usted la invitación de que no se pierdan la previa este jueves contra el partido contra Tolimán. Perfecto, señores, muchas gracias. Nelson Sánchez, Cámara Producción. Mayra Alejandra Meneses. A don Henry Duarte, un saludo muy especial, muy cordial. Ya saben ustedes, Furia Roja TV. Es el programa 100% de la América para hincha de verdad. 11 años al aire con todos ustedes. Las mejores noticias de la América. Aquí quedan bien informados. Nos vemos mañana en el Pascual y siempre en las redes sociales. Furia Roja TV. Feliz noche. Un abrazo para todos. Se escucha la alegría de los estadios. Se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja para hinchas de verdad.